En este Evangelio que acabamos de escuchar, podemos observar dos opiniones, una de las cuales habla con temor al otro, y la de Juan el Bautista, y la de Jesús que lo ensalza. Son dos maneras de hablar, el uno sobre el otro. Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista había hablado de que muy pronto, casi inmediatamente, va a venir ese Mesías anunciado por Dios, prometido por Dios, y va a coger a la humanidad y se va a cargar todo lo negativo. Toda persona que realmente no haya cumplido la ley ni esté dispuesta a cumplirla, será eliminado. Juan intuía un mundo nuevo, un mundo donde al intervenir Dios, se quitaba de en medio a toda la mala hierba, por eso su lenguaje era duro. Ya está el Mesías a la puerta y va a aventar, y va a coger el grano y la paja al fuego. Era una visión bastante radical. Va a ser un día donde Dios interviene, casi automáticamente van a morir todas aquellas personas que son violentas, que mienten, engañan, que son orgullosas, que se niegan a solidarizarse. Todos esos desaparecerán. E imaginan una humanidad que está compuesta solo por gente buena, gracias a esa intervención de su Mesías. Ese era el esquema de Juan. Y por ello Juan se inquieta. Está en la cárcel en sus últimos días y no ha visto que haya pasado nada de eso. Juan se inquieta y le hace una pregunta muy seria. Fruto quizá del propio desencanto que Juan el Bautista vivía. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿O hay que buscar, por otro lado, aquel que es enviado por Dios para animar nuestras vidas, para salvar nuestras vidas? Una pregunta tremendamente importante para Juan, que lo señaló a sus discípulos, o sea, aquí el Cordero de Dios, a Jesús, entró en esa crisis profunda de confianza en ese Jesús porque no está haciendo nada, nada de lo que él había anunciado. Y además, con esa gente que creía que iban a desaparecer de golpe con todos los pecadores, resulta que comían, bebían, se sentaba a la misma mesa, se acercaba a los leprosos. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué Dios es este? ¿O qué Mesías es este? Por ello, eres tú o hay que esperar a otro. Una experiencia que podemos tener todos. A veces, cuando las cosas no nos van bien del todo, cuando sufrimos alguna contrariedad, cuando estamos abatidos por alguna razón, también entonces se nos debilita la fe y busca uno compensaciones u otros Mesías. Busca otro sitio donde buscar al que puede compensarnos, alegrarnos la vida, estimularnos. Eres tú el que ha de venir. Entra en crisis si realmente ese Jesús que conocemos es aquel que puede liberar nuestra vida de su abatimiento. Y nos buscamos otros Jesúses porque no parece que haya satisfecho nuestra necesidad o nuestra petición. Una pregunta que nos va a acompañar siempre. En la medida en que no nos hayamos un poco desgajado de esa relación diaria con el Señor, con Jesús de Nazaret. Y nos puede entrar esa crisis y buscar en el dinero también, en otros líderes, hay que ver la cantidad de gente que busca los horóscopos, o se confía en los dos medio adivinos que hay por ahí, lectores de las noticias o de las cosas que pasan. Buscar a otro porque me he desencantado de lo que tú me puedes ofrecer. Tú no actúas de inmediato, no cuando yo te pido algo, no intervienes enseguida y de hoy para mañana, sino que me invita más bien a la paciencia, como nos decía el apóstol Santiago, y a la esperanza. Una pregunta, insisto, que es importante si la vivimos y cómo la encajamos. Si realmente anda en nosotros como esa dudilla acerca de si Jesús realmente es el que puede cogernos con su mano y levantar nuestra vida y elevarla. Devolverle la alegría de la salvación, devolverle la esperanza, devolverle el cariño a la vida. Si ese Jesús es capaz de ir transformando nuestra vida, o parece que no hace nada. Esa situación triste de Juan está en sus últimos días y al poco lo ejecuta el rey Herodes. Esa vivencia de Juan está muy bien plasmada porque recoge un sentimiento enormemente humano. La opinión de Jesús sobre Juan es clara. lo aplaude y fijaos que no le responde ni soy, ni no soy. No dice eso. Solamente remite a Juan, oye, que él se aclare, que él deduzca. No, eres tú el que ha de venir, tenemos que esperar a otros. Mira, id a contarle a Juan lo que estáis viendo y lo que estáis oyendo. Lo que digo y lo que hago. Contárselo. Y él sabrá sacar las conclusiones. El tipo de Mesías, el tipo de presencia que Dios envía es ir aliviando la vida, curando la vida, animando la vida. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los pobres cuentan y se les anuncia y se les anuncia el Evangelio. Es la liberación y la sanación de la vida. Es una presencia casi callada, pero enormemente eficaz para las personas. No se trata de venir como un justo juez que castiga, sino como alguien que vuelve a dar esperanza. Vuelve a ser un motivo de que cada uno se encuentre consigo mismo y pueda reajustar su vida. Es al que cuenta con el tiempo, con la posibilidad que tenemos de poder caer en la cuenta y rehacernos. Jesús no habla de teorías, sino decide lo que estáis viendo. Que por donde yo paso la vida está alimentada, crece, se anima, la vida se recupera, la vida se repone. Y es ante ese mensaje donde Juan va a descubrir que el Mesías está ciertamente que no hay que buscar a otro, pero que no viene como él desea, sino de otra manera. Con otra presencia, mucho más callada, pero no menos eficaz. La opinión de Jesús sobre Juan es clara, que es Saliste Isabel, un hombre ricamente vestido, pues nos perrotan en los palacios. Un hombre porque la gente lo admiraba por su coherencia. De hecho, Herodes lo mata, a pesar suyo incluso, según nos dice el Evangelio. Lo mata porque se lo pide la hija que se había comprometido con ella. Herodes se había comprometido a que le pidiera lo que le pidiera se lo iba a conceder. Y Juan el Bautista, que ya temía su pronto final, quiere salir de esa crisis y sale de esa manera. Y después dice también Jesús sobre Juan que es el profeta más grande de todos los que han nacido, pero al mismo tiempo el más pequeño con relación a los que pertenecemos ya al reino de Dios. Porque Juan no había recibido ese Espíritu Santo que recibimos todos en nuestro bautismo. Él está en la antesala como introductor de embajadores pero Él no entra. Pidamos al Señor que seamos capaces de tener entereza de alma y hacernos esa pregunta. En el fondo estoy yo contento de esta fe en Jesús de Nazaret, de este encuentro con Jesús de Nazaret. O voy consciente o inconscientemente voy buscando por ahí otros diosesitos a ver si hacen mejor lo que yo quiero porque este Jesús no siempre hace lo que a mí me complace o a mí me agrada. Vamos buscando otros que vivieren y satisfagan nuestra vida. Es importante hacerse esa pregunta antes de la Navidad para poder acoger y disfrutar de esa presencia que viene a ser la respuesta a una necesidad de nuestro corazón.